Rubén Portillo DJ y los clásicos de siempre Remaster Ten cuidado que mi corazón está en tus manos Hoy me bajan las estrellas y mañana el sol La dulzura de tu voz me domina el alma Solo basta una palabra y ahí estoy Amándote, en tu cuerpo perdiéndome Respirando el mismo aire que respiras tú Amándote, tus antojos cumpliéndote Nadie es como tú Rubén Portillo DJ Masu Amanece y otra vez quiero estar contigo Pido a Dios que el viento suple a mi favor La dulzura de tu voz me domina el alma Solo basta una palabra y ahí estoy Amándote, en tu cuerpo perdiéndome Amándote, respirando el mismo aire que respiras tú Amándote, tus antojos cumpliéndote Amándote, nadie es como tú Rubén Portillo DJ Rubén Portillo DJ Y el amor, el amor, el amor, el amor de mi vida La tuve conmigo Y la perdí por cobardía Por no decidir mis sentimientos a tiempo Y la perdí Y la perdí Y la perdí Cuánto estoy sufriendo por su amor Cuánto me ha dolido este adiós Desde el día en que ella se marchó Poco a poco muere mi corazón Rubén Portillo DJ Más paraguayo que la mandioca ¡Woo! 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 El amor, el amor, el amor de mi vida La tuve conmigo La tuve conmigo Y la perdí por cobardía Por no decidir mis sentimientos a tiempo Y la perdí Y la perdí Y la perdí Y la perdí Cuánto estoy sufriendo por su amor Cuánto me ha dolido este adiós Desde el día en que ella se marchó Desde el día en que ella se marchó Poco a poco muere mi corazón Música Cuánto estoy sufriendo por su amor Cuánto estoy sufriendo por su amor Cuánto estoy sufriendo por su amor Cuánto me ha dolido este adiós Desde el día en que ella se marchó Poco a poco muere mi corazón Rubén Portillo DJ Música Música Gracias.